Señores, hay tan buena la bulla del día, hoy tenemos un invitado también, tenemos un invitado, activo un invitado hoy, Carlos, para nosotros. Para nosotros relaja el ambiente. Claro, eso es así. Señores, infidelidad de la esposa en su baby shower. El video está por ahí, Dios mío. Infidelidad en un baby shower. De ver la infidelidad de su esposa en la celebración de su baby shower. Vaya lío el que se armó durante un baby shower celebrado en Ecuador. En donde los futuros padres pasaron de la alegría a la tristeza y decepción. Luego de que el aparente padre de la criatura revelara a los invitados al festejo un terrible secreto de su esposa. Resulta ser que el video que ya se volvió viral se puede ver el papá del bebé que viene en camino llegando a la fiesta con otro hombre, el cual era un abogado que le ayudaría a desenmascarar la gran mentira de esa dama. Pongamos el audio. Salgamos y abuelo. Gracias. Les voy a decir una cosa, tengo acá a una persona, es mi abogado, de cabecera, un abogado. Ya, acá tengo un documento, ustedes saben que estoy esperando un hijo, ya, acá tengo, miren, la prueba de embarazo. Ustedes saben que voy a ser papá, pero saben que se olvidaron de un pequeño detalle, mi amor, acá tengo las pruebas de que no son cuatro meses, sino seis meses de gestación. Hija, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando su esposo? Explícame, por favor. Tranquila, Azoro, tranquila, mi amor, quiero aclarar un pequeño detalle. Ay, sí, déjalo que termine de hablar, mi hermano, por favor. Por favor, abogado, continuemos. Acá tengo todo lo que es la casa, el documento, que otra vez está acá a nombre mío, pero ¿cuál es el argumento que yo tengo? Acá está afuera, un video, ¿eh? Salgo afuera, por favor. Salgo afuera, un video de los tres años de engaño que tuve yo, o no, mi hija. Sí, ya. Hija, ¿de qué está hablando su esposo? Ese niño que lo envío, si no, te dije que no lo hagas así. ¿Está aquí? Mi amigo, con este desgraciado, me voy a ir hasta la casa, a mi hija. ¿Qué no se retire? Porque esta fiesta es de ellos dos, y no es mía. ¿Qué? Ahí se los dejo. ¿Qué? ¿Con quién o sea? No, 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 no Dios mío Carlos, esto es increíble Tú sabes que me da eso Una película de Robertico Una película de Robertico Ese acto No, pero ¿qué tú crees? ¿Qué tú opinas de eso? Mira, tú sabes que yo veo como eso medio fingido Sí, 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 yo lo veo como medio raro Porque el hecho de que Este sea infiel también hay que grabarlo Para subirlo a las redes Pero suerte es ella que no la matan Exactamente Y como ella actúa Pero ahí mismo estaba Supuestamente Estaba como nervioso el gordito Los gorditos son sabrosos Mire señores Esto Pasó en Ecuador O sea, en Ecuador Hay una La familia se respeta O sea Si tú eres un amigo de la familia No puedes intentar Tener algún tipo de relación Con una fémina O un hombre Pero ahí Ese abogado como que está chueco Ese abogado como que no está Y mira el don también El don está revelado Parece que es pudiente No El hombre parece que Tiene su dinero Que tiene su dinero Pero yo creo que Pero los niveles se ven en las ropas Chequeate el hombre Y mírale Con quien fue que le fue infiel Con quien fue que con un loco Como dicen Señores Esto Esto es increíble Esto yo no Mire Le dien con tu Sí Pero yo creo que el hombre Eso es más actuado Que otra cosa No pero que le da Si le tiene que dar bien duro No le está dando Y un hombre tan fuerte Le van a dar con un bizcocho Y se va a quedar así Y se va a quedar así No, no, no Esto es increíble Eso señores Las mujeres tienen que Hacer la cosa bien Señores Y pasamos a otra información